Bueno, Tini, ¿vamos a hablar de Te Quiero Más? Así es. Bueno, Te Quiero Más es algo completamente nuevo a lo que la gente, las personas y los fans estaban acostumbrados a escucharme hacer. Tiene un tipo de sonido, de música diferente, es un poco más urbano, más latino, un poco de influencia de reggaetón y con el gran Nacho en esta canción que le pone su ingrediente mágico que hace que la canción sea increíble. ¿Se conocían o le escribiste o fue la compañía? Claro, escribimos mi parte con los chicos, con Mauricio y con Andrés en los estudios de Los Ángeles y pensando, porque yo sí o sí quería cantarla con alguien a esta canción y como era, ya se terminó generando algo tan latino, urbano y dije, o sea, nadie mejor que Nacho para que esté acá, pero no lo conocía, o sea, nunca habíamos hablado, no éramos amigos ni nada. Y a él le mostraban el tema con su parte libre para que él escriba y haga lo que quiera, él en su parte, le encantó el tema también de primeras, así, y dijo, genial, me encanta, me encanta la voz de Tini, me encanta el tema, genial, hagámoslo. Y nos conocimos el día de la filmación y como si nos conociésemos de toda la vida. Qué bueno, ¿no? Se sentó a tomar mate argentino, para todos los argentinos que son fanáticos, sí, tomó mate, le encantó el mate. Se sentó con mi familia, con mis amigos a hablar, la verdad es que súper buena onda y de verdad es que pegamos muy buena onda y me encantó que haya estado en este tema que para mí fue tan importante. O sea que se divirtieron en la grabación del video, ¿estuvo divertido? ¿Tardaron mucho más? Estuvo divertido, pero fueron muchas horas de rodaje, nos despertábamos todos a las 4 de la mañana y terminábamos casi a la madrugada. Pero siempre hay tanta buena onda y la gente está tan predispuesta y él también lo estuvo ahí desde esa hora hasta el final esperando y se la bancó y cuando llegó a su parte todos aplaudiendo porque la verdad es que la rompió. Ya hubo un poquitito de este ritmo urbano, ¿no? Que ahora está acaparando el planeta. Sonando muchísimo, claro. Lo que pasó con Despacito. Lo que pasó con Despacito. Gente de J Balbe. Beyoncé, que la amo con todo mi corazón, tremendo. Bueno, ¿tenés ganas de invitarla ahora que canta en español? ¿Qué decís? Yo te diría que sí, nena. Escúchame, aparte vos cantás en inglés también. Sí, me encantaría. El otro día Bruno Mars, también cuando hicieron el festival, cantó en español, una canción de... Sí, sí, sí. Bueno, es que... Estamos ganando terreno con nuestro idioma. Sí, pero aparte de toda esta música latina, es eso que vos decís, no solamente en Estados Unidos, sino también de repente vas a Alemania y la gente está cantando Despacito, ¿viste? En todo el mundo. Bueno, en Francia andan esos autos carísimos con reggaetona a todo volumen. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Porque andás por allá, debes saber, te habrás cruzado alguno por ahí, escuchando, ¿no? Todos, todos se saben, todos escuchan música latina y cuando yo propuse de vista de la discográfica quiero cantar esto, quiero hacerlo y también quiero yo ver cómo me siento, descubrirme en este tipo de música. Y ellos se pusieron felices y me dijeron, claro que sí, y llamaron a Mauricio y Andrés, que son los productores musicales de Despacito, y escribimos este tema con ellos. Ya que se puede venir uno nuevo, ¿quién dice? Porque esto marca una tendencia a lo que va a ser ya el próximo disco, porque sé que te vas a Los Ángeles y ya a preparar el segundo álbum. Sí, así es. Me estoy por ir a Los Ángeles a terminar de grabar el nuevo disco, de escribir en realidad todas las canciones, porque hay algunas cosas hechas, pero hay que terminar de armar y de trabajar todo. Y va a haber de todo un poco, o sea, va a haber de todo un poco. O sea, ¿puede estar Beyoncé de repente en una canción? Claro, puede haber de todo un poco. ¿A quién te gustaría? Delirémonos un poco, a ver. ¿A quién te gustaría? Sí, levantar el teléfono y decirle, che, te quiero invitar a cantar conmigo. Beyoncé. Beyoncé. ¿Quién más? Bruno Mars. Bruno Mars. Rihanna. Y, ¿sí vos? Sí, cómico. Justin Timberlake, me gustan tantos cantantes, artistas. Y allá en Las Vegas, en Los Ángeles, no te cruzaste a ninguno porque suelen andar por ahí. Son a Beyoncé en la farmacia allá de Los Ángeles. Tini, no lo vas a poder creer, que yo muero por ella. Y le digo, no. Para ahí, para, para. Y te acercarías a decirle algo, a decirle, mirá, te dejo mi disco, yo canto, me gustaría invitarte a cantar. Me daría, es que yo creo que me quedaría, dura, sin reacción. Y ya cuando reaccione, ya se fue. O sea, pero si tengo la posibilidad, le agradecería porque yo aprendí y aprendo mucho con ella, con su música y como referente de ella, como trabajadora, como en todo sentido. Me encanta mirarla porque me lleno de aprendizaje. ¿Y qué está pasando por esa cabeza? Porque me dijiste, ya hay algunas canciones, al menos las maquetas, no todas terminadas. Pero, ¿por dónde vas? ¿Qué te gustaría que tuviera tu segundo disco? No te quiero contar mucho más porque quiero seguir aprendiendo así. Si te cuento un poquito, viste, es... Pero hay canciones de amor, de desamor, bailable, un poco de todo. Un poco de todo. Baladas, no baladas, un poco de esto. O sea, y vamos a conocer, vamos a conocer ahí un poquito más de Tini. Claro que sí, más y más todavía. Porque las de amor ya sabemos que estás enamorada y seguramente van a ser esas historias de princesa terribles. Bueno, pero puede llegar a ser eso y también puede llegar a ser algo con lo que yo haya escuchado y de eso inspirarme y hacer una canción. ¿Alguna amiga que te haya contado una historia triste? ¿Cuántas? ¿Hay muchas? ¿Cuántas hay? Sí, las historias de mis amigas me hacen pasarla mal. Bueno, y también de los fans. Porque los fans también te cuentan todo, ¿o no? Claro que sí, tenés razón. Y es en serio. Vienen en los meet and greets o mismo en la calle o por las redes sociales y te cuentan un montón de cosas en las que uno se inspira un montón y es muy lindo ver como una persona puede abrir su corazón tanto con vos y contarte algo tan íntimo para ellos, ¿viste? Sí, es muy lindo. Violeta te abrió las puertas al mundo. Ese personaje te llevó a muchos hogares en distintos lugares. Abrió una gira que también te llevó a cantar, a presentarte. Y de ahí el público te aceptó. Cuando decidiste ya ser tini, el público te sigue queriendo, te sigue acompañando y demás. ¿Te resulta fácil ir a esos países y salir a caminar y todo o se complica con el tema de la popularidad? Depende porque por ahora de vacaciones no me fui mucho a aquellos lugares, entonces no lo viví desde ese lugar, desde esa idea. Y siempre que estuve fue trabajando de gira, entonces quizás la gente sabe que estoy en ese país. Es como cuando viene alguien de gira acá, sus fans o todos saben que él está acá porque va a hacer un show. Entonces están más pendientes o esperan en la puerta del hotel. Pero la realidad es que la gente es súper respetuosa y siempre con respeto se acercan a preguntarte o a decirte. Y de vacaciones quizás estuve más en España y también son súper respetuosos y se acercan con mucho respeto si quieren una foto, un video, lo que sea. Pero en la convivencia se lleva bien. Sí, en la gira es más alocado. En la gira, en la salida de los hoteles, de los estadios, en esas sillas, como más. Pero es lindo, ¿no? Es muy lindo, sí. Porque la gente lo único que hace es darte amor. O sea, sí. Y a veces son medio bestias porque algunos de tus colegas me dicen me arrancaron la cadenita, me sacaron la bandana. Claro, pasan esas cosas que te agarran. El amor a veces se pasa un poquito. Chicos, duele el pelo, es mío, ¿no? Pero es que igualmente es eso, es como la adrenalina del momento. Y, viste, vos cuando vas a ver el show de tu artita estás así. Como vos ahí en Beyond, ¿no? Yo la fui a ver hace poco, no paré de gritarme que, bueno, y calía, siento que no tenía voz. Bueno, ¿y la tele? ¿Volvés? ¿El cine? ¿Volvés? Me encantaría. Hay proyectos que se están planeando para el año que viene de cine, de series. Y es, no hay nada confirmado todavía, pero ya en cuanto pueda decirlo, lo voy a contar. ¿Pero para qué tipo de público? ¿Viene algo por el lado infantil? ¿Más grande? ¿Más adulto? No, en realidad, sí, es algo más que nada para todo tipo de público. Quizás sí, obviamente creciendo no es algo quizás como lo que uno está acostumbrado a verme a actuar, pero me encanta porque así creces, ¿no? Cuando vas descubriendo cosas nuevas. Y fuera de la música, del espectáculo, ¿qué haces, Tini? ¿Tenés algún hobby? ¿Coleccionás algo? ¿Dibujás? ¿Pintás? Sí, me encanta mucho el tema de la moda. Me gusta muchísimo también el tema de la estética, en el sentido del maquillaje, del peinado. Me gusta todo ese lado, me encanta. Y después, en mi tiempo libre, es como que más que nada estoy tranquila, con mis amigas, que es mi apasiona estar con ellas, con mi familia, que siempre estoy tiempo con ellos, con mi ahijado. Y hago las cosas más simples que te puedas imaginar. Seguro, pero viste que a veces uno tiene esa fantasía. ¿Qué debe estar haciendo? ¿Dónde estará? Eso, lo mismo que hacemos. Llega el domingo y viene la abuela, el abuelo, mi ahijado, mis primos, todos juntos comemos un asado. Después me quedo en mi cuarto, tranquila, que me encanta estar ahí, ver una serie. Y algo que no falta nunca en la mano de Tini, se me hace, es esto, porque en las redes se ve mucho de todas esas cosas que haces. Sí, 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 todo el tiempo estoy ahí pendiente de las redes. Sí, y bueno, y a los fans les gusta, porque también están ahí prendidos 24-7. Obvio, aparte vos sos una millennial, está claro eso. No tenés esa generación. Y claro, somos una generación así de... Igualmente, a ver, ahí grité mucho seguramente. Igualmente, aunque no lo creas, yo soy joven, pero Instagram hace 5, 6 años no existía. Y imagina, claro, hay gente que ya nace con todo esto. Y el teléfono, el iPhone y todo eso, a los mis 11, 12 años, tampoco. O sea, fui también de a poquito conociendo todo esto. Pero hoy por hoy, viste, es la manera de estar comunicado, ese contacto directo que tienen los fans. Es la grande un poco. No, pero sabemos que no lo sos. Sabemos que no lo sos. ¿Cuánto ya, 20 y cuánto? 20. 20 recién, o sea, acabás. ¿Y cómo viviste esa transición de dejar de ser teen para ser 20? Sí, ese, ¿eh? Porque uno se va descubriendo y también lo fui, viste, viviendo con el trabajo en sí, viste. Entonces, fue un cambio. Y aparte, fue justo en el momento que yo terminé Violeta y arranqué todo sola. Entonces, fue un cambio emocional bastante, bastante grande. ¿Costó dejar a Violeta? Desde que lo empecé a hacer sabía que en algún momento se iba a terminar. Entonces, creo que desde un principio siempre estuve mentalizada que en algún momento iba a llegar a su fin. Y no me costó tanto soltar Violeta en sí, el proyecto y todo, sino las costumbres en las que uno estaba, viste, acostumbrado. De repente subirte al escenario y estar con, y subirme sola por primera vez, ir a una entrevista y de repente ponerme lo que yo quiero. Lo mismo con el disco, elegir absolutamente todo yo. Lo mismo con el videoclip, todo yo. Lo mismo con el show, todo yo. Fueron decisiones que antes yo no estaba acostumbrada a tomar, que de un día para el otro todo eso cambió radicalmente. ¿Y te adaptaste rápido? ¿Era lo que querías? Era lo que siempre soñé, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya supongo que ya soñando en el próximo disco, ya debe haber ahí en algún cuartito un sueño de lo que va a ser el próximo show. Que el del Gran Rex que vi, impresionante, terrible. Sí, sí, la verdad es que fue un show espectacular haber estado en Buenos Aires con todos los fans, que todo arrancó acá. Y haber estado con ellos, poderles brindar ese show que para mí es tan especial y que lo hayan disfrutado tanto, que ya he tenido tan buenos comentarios, fue muy lindo y muy emocionante. Me encantaría volver a vivirlo ya ahora en este momento. Bueno, ahora lo vas a vivir, lo vas a ver por ahí. Pero digo, ¿de dónde sacás tanta energía? Estás bien, 20 años, tenés las pilas a full. Pero es impresionante todo lo que te bailás, lo que cantás, lo que hablás con la gente, porque es interactivo. El cambio de vestuario, que desaparecés 30 segundos y con otra cosa es... Pero la clonaron, es otra piba, la otra quedó atrás. No, es todo literalmente en dos segundos. Están ahí Mary y Gigi para vestirme rápido en cinco segundos. ¿Pero qué te hacen así como magia? Y claro, porque estoy yo que aparte del micrófono que lo cambia, es todo, no sabes lo que es ahí atrás. Linear, me imagino, todo. Estás espectacular. Disfrutándolo como que si recién salgo. Sí, 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 pero lo disfruto muchísimo, me apasiona. ¿Y qué me habías preguntado? ¿Me habías preguntado algo y ya me perdí? No, no, eso te decía de que un poco la energía, ¿no? Todo eso que das, ¿qué pasa después? Termina y te metés en el camarín, no crees que nadie te hable, seguís con la adrenalina full. Depende, hay días que sí estoy como súper energética después de un show y hay otros días que termino agotada. Viste que uno todos los días no se despierta igual emocionalmente y después yo en cambio me tengo que quizás subir al escenario y compartir todas esas emociones, exponerlas en algún punto. Entonces depende el día de cómo me levante y cómo termino el show. Si termino ahí, me quiero ir a dormir o salgamos. ¿Qué te marcó que te hayan dicho, que te hayan comentado en las redes? Entonces, viste que la gente y los fans sobre todo, ¿no? Las canciones ustedes las escriben pensando en algo, en alguna situación, en alguna historia que le contaron, pero después cada uno la interpretamos como queremos. Sí, sí, las hacen como personas, como... Ya no son tuyas, ya deja de ser tuya. Pero a mí hasta me pasa, no te pasa a vos, que claro, vos escuchás una canción y la pones en un momento de tu vida y quizás la escuchás cinco años después y me hace acordar a ese momento que había cortado con... Viste, claro que te hace acordar. ¿Tienes esas canciones? Mías de cantantes que... Sí, o tuyas, no sé, alguna tuya que... Sí, obvio que tengo momentos y canciones que escucho que me hacen acordarme de momentos de mi vida pasada, pero todos tenemos eso, sí. Y hablábamos de la abuela, que la abuela te quiere un montón, obviamente, te sigue, es fanática de Tini, firma autógrafos, se saca fotos, ¿te pide que le cantes? Ella canta, ella le encanta, me pide Martina ponerme el disco, lo pongo fuerte y ella se pone a bailar y a cantar. Y las fans, claro, ven todos esos videos y después le dicen a Abu cuando la ven porque le encanta. Ella se pone a bailar y a cantar y me saca a bailar a mí, pero a ella le gusta hacerme el show, sí. Yo quiero decir eso para vos, ¿no? En tu corazón, una felicidad. Ay, sí, aparte se sabe todas las canciones, me dice, yo pongo la música altísima en el departamento y seguramente los vecinos me vayan a retar algún día, porque no paro de escuchar tus temas, me... Oh, le manguean, no, decíle a tu nieta que me dé un autógrafo para mi hija. Aparte, viste que los abuelos es como que van así, claro, súper orgullosos y tiene su amigo verdulero, el de la farmacia, y ya todos saben y le encanta contarles, claro, y bueno, pero son así. Es el amor, el amor y bueno, aparte... El amor, aparte fue como una madre para mí, mi abuela. ¿Cuándabas eso, no, que viviste tus primeros años con ella? 14 años convivimos juntas, ella vivió en la casa de mis papás, bueno, en nuestra casa, junto a todos nosotros, entonces, claro, fue como una segunda madre, me crié con ella y por eso también le tengo un cariño tan especial a mi abuela. Mirá, Tini, hay muchos artistas en nuestro país, muy pocos han llegado a trascender las fronteras de Argentina y han llegado al viejo continente, a países remotos y demás. Vos lo has logrado trabajando, poniéndole amor, dedicación, responsabilidad, que para una chica tan jovencita como arrancaste vos, a veces no es tan común que los patitos, viste, como se dice, estén alineados y vayan despacito. Lo has logrado y cada vez que tuvimos oportunidad de charlar con vos, se nota ese respeto que tenés hacia nosotros también, de tomarte tu tiempo, responder, sonreír, contarnos lo que podés, lo que no, no, pero ya lo vamos a saber. Claro. Así que te felicito, te deseo lo mejor. CM es el canal de la música de Argentina, se ve en toda Argentina y bueno, sabemos que ahora vas a estar en Córdoba, cerrando esta gira y ya después se ven en lo nuevo. Así es, siempre. Gracias por recibirme, por apoyarme en cada paso que doy desde que soy muy chiquitita. Feliz de estar presentándoles esto nuevo y siempre saben que en cuanto pueda contarles todo lo que se venga, siempre voy a contar con ustedes y les mando un beso muy, pero muy, muy grande a todos los fans que siempre están ahí, incondicionalmente apoyándome. Buena vida. Gracias.